sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chad y creo que me lo has pasado hablando mucho de estilo muy poco de pelea y ahí tenemos que hallar un equilibrio entre los dos porque no vamos a pasar como el capítulo pasado donde la verdad nadie nos peló o sea que quería pelear con quien sea terminamos haciendo el ridículo este güey nos madreó por todos lados terminamos la verdad mal bastante mal es una llave cualquiera vamos a arreglar eso vamos a arreglar eso vamos a hablar más de pelea la ropa ya quedó a un lado ya vamos a acomodar a alguien bien y nos agarramos aquí ya no sabes de aquí le dan cada uno ya no supe ni qué onda no supe ni qué onda ya está ya nos estamos acomodando está pasando todo muy rápido es que de este güey qué caras no es lo mejor que no tenía más anda el bicho inglés un cachetado loco del mal me estoy concentrando demasiado aguantan, aguantan, aguantan esto va bien, esto va bien eso, eso oye carnal, ayúdame venga no güey, no güey si estamos cada quien con uno por qué te volteas a golpearme yo quiero a tu madre 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 venga no, no, no sí pucha, ves tú estabas conmigo carnal eso, eso ya quiero que te vayas ya quiero que te vayas oh miren esa doble patada a la cara nadie, nadie en la vida ha hecho esto ay güey espérate, espérate te iba a hacer el especial el blaze, el blaze, no se trata todo mi amigo, del blaze BOOM, ya muere de ganar 200 por ciento, no te sientes lo tan feo, pero ya muérete uuuh le di a otro, maldita sea, le di al que no era, ya estaba a punto de morir este hijo de su madre y ahora resulta que me tiene contra las cuerdas prácticamente chavlo chavlo, agarralo, agarralo, eso muy buena, muy buena, muy buena esa, muy buena esa, no, ya, no, ya, agárralo carnal, eso, eso aguantate, ya te vas mi hijo, ah como crees, como crees, esa la saco de la chistera eh no, 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 contra el, contra el, contra el no, 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 no el min eh, lo he- to puto, diga que esto se va a poner feo, no estoy esperando porque aqui se hace bola todo aquí le estoy pegando, no me acuerdo a ver velez a ver velez ah ya, por fin a ver, que anda no gato, no, no, no no, 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 no es lo pego oh, la pelea más difícil hasta el momento hasta no me, no me, lo siento por recalcar pero no me vino bien este estilo este estilo no beneficia para nada a mi pelea así que vamos a tener que repasarle algo por ahí porque no, no estuvo chido no estuvo genial, nunca me sentí cómodo a pesar de que irradiaba genialidad vamos a tener que pasar ah, no, no quiero escuchar porque si no aquí vamos media hora no puede ser, no puede ser he escogido algo malo yo creo que no, yo creo que si regreso a mi a mi chamarra de esas de de michelin eran las buenas a ver esta si lo se mi amigo soy muy cool no, no me gustó esta yo soy muy indeciso a la hora de de generar a mi personaje por eso no puse al inicio todo como lo creé y como esa onda porque si no iba a estar aquí 4 horas así que mejor preferí saltarme hasta ya tengo 32 mil varos tengo que comprarme así una 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 cadenita así bastante buena algo, algo buena pantalones no me gustaron no me gustaron lo siento vamos a usar los buenos estos estuvo complicada estuvo un poco un poco difícil la verdad para que no para que hacernos los chidos hacernos los cool estuvo complicado yo no sabía ni donde meterme nadie me pelaba este se ponían a pelear unos contra los otros a mi ni me pelaban por eso mejor este ya ya ahí lo dejé por la paz vamos a llevarnos ya mis zapatos y ya nos largamos de aquí mis botas me gustaban fíjate hasta eso me gustaron mis botitas pero azules azules claro y ya está vámonos vámonos y me disculparán pero voy a tener que pasar a cortarme pelas que no no me gustó al final no me gustó yo creo que ahora sí no tengo que sentir una falta de respeto ponerme las rastitas aquí vamos a poner esto ¿dónde están las rastitas mi amigo? ¿dónde están esas trencitas que se ven bien cool? estas estas me laten yo creo que este es el bueno con este acabamos el juego ya y no sé ustedes pero a mí se me como que me nació ponerme un barbón así sabroso loco como el que nunca en la chingada vida me van a hacer ¿vale? yo creo que este está bueno igual me pone su tónico mágico para que me salga barba y vean nada más demonios que bueno que bueno es esto que bueno es esto me voy a quitar los lentes muy rápido muy rápido seguimos seguimos no se desesperen esto es rápido me equivoqué pero esto es rápido quitamos los lentes esto me quita puntos ahora sí ya soy un matón por donde lo vean vamos vamos a iniciar la fundación ah mira regresamos a la fundación otro torneito este es contra Bles este es torneo también así es no vamos allá vamos a acabar este Bles nos volvemos a encontrar hace rato me lo estabas poniendo difícil hijo te estabas poniendo un poquito impertinente un poquito irrespetuoso contra mí porque yo estaba peleando contra otro y tú te metías como si no sé se trataba de cualquier cosa sabes así que esta vez vas a aprender a respetarme con nuestro hijo de las madres eres don counter vea carnal espérate espérate eh eh donde me llevas no güey no güey no güey maldita sea venga eso counter no solo puedes hacer counters me lo digo oh la que dejó muertito a batman años cuando un güey tiene tantos counters cuando un güey tiene tantos counters está difícil poder este jugarle algo jugarle algo legal ah si no tenía guardia arriba digo tenía la guardia arriba ah rayos ah demonios me pintó me pintó si 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 me pintó venga eso mira se aburrió de cargar el tubo como yo le pego carnal yo le pego déjame dame oportunidad no 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 ah don counter maldita sea este me va a costar uno y la parte el otro y según yo ahorita lo acabo rápido no se preocupe por favor estás viendo estás viendo y no ves vamos con el de las pinzas ah no no la tiene este canal vamos con el de las pinzas ahora si no no me vas a aventar contra las pinzas ahora si contra el de las pinzas es de las pinzas hijo no es que está ahí todo entusiasta ah esto no me lo esperaba tenemos para concretar tenemos para concretar venga vamos arriba al cielo mi amigo la de goldor boom levántate levántate que tenemos poquito tiempo tenemos poquito tiempo desde que te recuperes vamonos boom claro que si contra las rejas me dejó la carita rayada al carnal uff cada vez tan más complicados esto no es un juego de niños entonces apretar botonazos hasta que tengas una ampolla en los dedos está ajá está un poco complicado no es para cualquiera eso es lo que quería decir no es para cualquiera solo para expertos expertos en esta onda vamos contra Havok que ya tuvimos historia ya tuvimos nuestra historia en un torneo me parece donde tuvimos que ser enemigos tuvimos que noquearnos el uno al otro porque así lo requerían las reglas así era esto si 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 dejémonos de tranquilo mijo tranquilo mijo no presuma porque si no nos ponemos mal uff eso está no me digas se va a acabar tan pronto no me digas se va a acabar pronto vámonos para el cielo otra vez si uuuu así de rápido así de sencillo nos deshicimos de Havok que es que era un viejo conocido ya sabemos de que pie cogea el amigo sin problemas lo vencimos pudimos con el y obtuvimos todo esto todo esto vámonos hostilidad esto estaba bueno esto estaba bueno bueno al menos me suena un poquito el nombre creo que estaba chido creo que si creo que si ya veremos después lo compraremos en el siguiente capítulo con a lo mejor ya lo tenemos instalado ya nos lo enseñó el buen Henry Robbins seguimos seguimos nadie nos detiene Rome Rome se parece un chingo a a este bueno no es cierto no se parece si no antes yo lo confundía un chingo con uno de los primeros con Mecha o algo así y yo creía que era el mismo tontamente creía que era el mismo y todavía nos falta nos falta varios personajes que estaban bien geniales había un wey que se llama Bond Crusher que es es el el chido de aquí yo me atrevo a decir que ese wey tendría que haber sido el mal ya lo verán ustedes me dirán si es cierto o no es cierto ya lo verán no se preocupen fuera fuera otra vez otra vez esto vamos rápido vamos rápido vamos ya sobre la marcha tranquilo tranquilo aquí traemos power traemos con todo no hijo me agarró me había preparado para sus golpes ya me atoró ya me atoró cargo mi special cargo y place porque me puse bien piche loco y te voy a partir la cara bueno primero el cuello después la espalda escucho a la gente escucho de este lado que no hay nada y derrumpemos la cadera boom todos como quedaron bien quedaron satisfechos doble golpe claro que se ve ahí una chica tenía rato que no había una chica ahí en ese desmadre no tienes skills mi amigo ni siquiera para meterte con con cindy o sea imagínate aunque cindy pelea muy bien ya lo vimos hace rato creo que volve a pelear no me acuerdo no me acuerdo bien pero ya lo veremos como el 95% de todas las series que juego no me acuerdo no sé yo recordaba algo diferente chingo de cosas que debería de ser debería de estar certero pero tengo que decirles tengo una memoria de chorlito de pez dorado prácticamente mira tenemos ya bastante barro vamos a subir salud porque ese siempre me baja un chingo y una de esta no ya no me alcanzó con eso tenemos con eso tenemos háganos rápido seguros y concisos contra Slick Rick el pirata así le decían el pirata Slick así le decían en su colonia cuando cuando era niño por eso siempre se cargó su parche ahora si pueden verlo su parche es de platino así es que no ya es otro nivel el carnal ya no ya no estamos en la colonia de nuevo en el barrio ya avanzamos un poquito más estás en problemas mi amigo uff ¿por qué me dijo Little Man? soy muy grandote ah otro otro señor counter uff tan mal este wey si no si no me avivo este carnal me va a dar bien feo en mi madre porque es conteroso y aparte es este de hacer llaves wey o sea me va a tener ahí como loco como loco no 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 deja mis deja mis brazitos deja mis brazitos eso bueno le alcancé a dar pensé que me lo iba a comprar a a conterear como blas y te dejo ahí te encargo chingale 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 no 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 pensé que me iba a agarrar por eso no le puse la guardia no 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 hagas eso aquí wey no hagas eso te van a madrear te van a madrear hazlo como yo hazlo 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 tuve 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 tienes que ir chingale creo que me quise hoy que este bueno va a pegar ah bueno lo predije ahí está como dese a mi hijo ajuste de rostro boom que bueno que tenías ese parche así ya no te daño tu ojito oh vamos en ti super genial porfis no ahí si dale una pulidita a mis botas que quedaron un poquito sucesitas de la úrrigo Estamos en una maldita Planta de energía donde todos podemos morir Maldita sea, estuvo reñido Estuvo reñido Y aquí, hasta aquí vamos a dejar este Este capítulo De Dev Jam Fight for New York Yo soy Chad Sturbo Foston Suscríbanse Denle like, comenten Recomiéndenos con alguien Ahí déjenselo, digan Si te late chido, si no No te estoy diciendo que hacer Simplemente tira parlo Ahí están las redes sociales Para que me sigan De repente subo una que otra cosa Bastante desagradable Digo, agradable Y nos vemos en el siguiente video de esta serie Voy